Si no lo convencí de suscribirse, dejemos que Lina y Juan Pablo lo hagan. Hola, yo soy Lina Tobón. Y yo soy Juan Pablo Ortiz. Y ya vibramos con las enseñanzas de nuestro profe Wilner Porras en las Olimpiadas del Conocimiento. Por eso queremos invitarlos a que se suscriban en su canal de YouTube, Curso Epsilon. Suscríbete. Ya, 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 ya. ¡Gracias!